Internacional, Irak. Con esta iniciativa niños cristianos de Irak podrán tener computadoras en sus escuelas. La iniciativa cristiana Philos Project ha lanzado la campaña Digital Ninibet para recaudar donaciones e implementar laboratorios de computación en escuelas del norte de Irak y lograr un cambio en el futuro de la educación en el país. Según señala Philos Project en su sitio web, los cristianos en Irak que permanecen en el país, principalmente en la llanura de Nínive, luchan a diario para retomar el control de sus vidas y mantener su legado cultural antiguo en la región luego de los ataques de las tropas del Estado Islámico que cometieron un genocidio contra las minorías religiosas locales. Philos Project indica que la mayor necesidad que enfrentan los cristianos que viven en Irak es la educación, que se ve afectada por limitaciones financieras y obliga a los alumnos cristianos a estudiar sin los recursos educativos y la tecnología como las computadoras. La iniciativa señala que escuelas como Bakra o Shalama tienen una o dos computadoras para más de 100 estudiantes o casos extremos como la escuela básica ACAT, donde sus 215 alumnos deben aprender sin acceder a una computadora. Digital Ninibet busca recaudar 25.000 dólares para provisionar a las escuelas de laboratorios de computación.